¿Esto? ¿Tu marido? Pero entonces, ¿tú sigues casada? No, 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 no. No. Que abandonara todo, dejar a mi marido, mi vida, por irme con... ¿Y para eso me trajiste? Para eso, para mostrarme esto. Pero nunca, ¿no? ¿Tú te acercaste a mí? Mirándome directo. ¿Qué, qué, qué, qué solo quién le propuso este talotero a ella? ¿Quién le propuso? ¿De verdad no se acuerda? Y tienes que escucharme, porque yo soy tu papá. Mirándome, escúchame. Yo me equivoqué. Y no tienes idea cómo lo estoy pagando. No. ¿Se acostaron? Pero contesta, pues, mujer, no me quieres matar. ¿Por qué no decimos las cosas como son y hacemos un saludo por los maricones, mejor? ¡Julian! ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza que te tenga que defender? Permiso. Yo sé lo que te pasa. No, 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 si no podís saber. No podís saber. Y sé que está mal que lo diga, porque es por eso mismo, porque es mi papá. Leo, por favor, no te metas en esto. Este problema es mío y de mi familia. Bueno, pero yo quiero mucho a Juli. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, pero Lucy no se ponga a llorar, que me va a dar pena a mí. Ya, mismo que el matrimonio, pero como en Chile no está permitido el matrimonio homosexual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si que pasa si que está fiesta? ¿Qué pasa si que pasa si que está fiesta? ¿Me da menos la mamá? Siempre.